Agustín, siempre me haces lo mismo. Dejá todo tirado. Dale, dale, juntá todo que te pongo la comida, dale. Ahí voy, Juan. Dale, dale, dale. Ponete a ordenar, te dije que te pongas a ordenar acá el celular. Te dije que no me agarré mi celular. Dame que llamo a tu mamá. Hola, Juan. Hola, Dalía, escúchame. Hacete cargo de tu hijo. Una vez que te toca tener... No da bola este pendejo, dejó todo chunquilombo acá. No me importa, tus reuniones, todo lo que tengas... Ya sé, yo también tengo reuniones. No puedes tenerlo ni dos días seguidos. Te estoy esperando. Por Dios, cuando termino voy. Acércate. Me acerque. Porque mientras más crees que ves, más fácil es engañarte. Porque, ¿qué es? Hola. ¿Estás mirando? Sí. Sí, necesito ayuda, por favor. Mi hijo. Estaba acá y ahora desapareció. No lo encuentro. Bueno, cuéntenos qué es lo que pasó. Mi hijo, que no lo encuentro por ningún lado. Busqué en el baño, busqué en la pieza, en el patio, en el parque. No está por ningún lado. Es muy raro esto. No, no, ¿qué valor es? Llamé a la madre a ver si estaba con la madre. No está. En la escuela tampoco. No me saben decir nada. Es muy extraño. Algo le pasó. Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para darle una mano, ¿sí? Pero antes tengo que hacerle algunas preguntas. Bien. ¿Nombre y cuándo desapareció su hijo? Agustín. Fue hoy al mediodía. ¿Usted está seguro que no está por acá? No, no, no. Bien, los chicos se esconden. Pero él no es. Él si se va me avisa. No es un chico conflictivo. En realidad no nos da muchos problemas. Es algo extraño lo que pasó. Bueno. Va a tener que acompañarnos a la comisaría para erradicar la denuncia por averiguación de paradero. Una vez erradicada la denuncia, nosotros vamos a volver para hacer una inspección de la casa. ¿Para qué? Es por procedimiento, no se preocupe. ¿Procedimiento? El riesgo, no se preocupe. ¿Guiz? Te estoy diciendo que este juguete estaba cerca de la casa y se le debe haber caído a él. Está bien, señor. Está bien. Mire, usted nos dijo que su hijo estuvo faltando al club últimamente. ¿Es por algo especial? Solamente un pibe Nicolás que le pone apodo. Eso solo, pero simplemente eso, le pone apodos. Entonces debe ser por eso que se escapó. Le estoy diciendo que es el juguete, que es la evidencia, escúcheme. Y ustedes estén preguntando cualquier cosa. ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Me está tomando el pelo? ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Me está tomando el pelo? ¿Me está preguntando pelotudeces? ¿Por qué no me vas a decir cómo tengo que laburar yo? A su hijo lo busco yo. El papel de investigador privado no le queda bien. Pero yo soy el padre. Yo lo tengo que buscar también. Yo lo tengo que buscar. ¿Qué pasa? A mí no me tocás, ¿entendiste? Se le van a aplicar cargos por resistencia a la autoridad y va a quedar detenido. Pero no puedo quedar detenido. ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Lo tengo que buscar! ¡No voy a parar hasta encontrarlo! ¡No, bátelo! ¡Lo tengo que encontrar! ¿Qué te dijo la policía? Nada. No están buscando como deberían. ¿Cómo que no? No, no están buscando a fondo. No se calientan. Pero bueno, tenemos que ir. Algo tenemos que hacer. ¡Ay, Dios mío! Voy a mover cielo y tierra. Lo vamos a encontrar. Lo voy a encontrar. Y si no, y si no aparece, es mi bebé. Ya sé. Es mi hijo. Agustín. Ya sé. Sí. Va a estar todo bien. Lo voy a encontrar. Ay. Voy a haber venido por acá. Porque es el lugar que pasamos siempre. Hay que llamar a la policía. No podemos seguir dando vueltas. Ellos no hacen nada. Si no querés ayudar, andate. A mí, háblame bien. Porque el que no lo cuidó fuiste vos. Me quedé dormido. ¿Qué querés que haga? Estaba cansado. ¿Cansado? Te tomaste el vino. Y lo dejaste solo. Vamos, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Agustín! ¡Hijo! ¡Agustín! ¡Hijo! ¡Agustín! ¡Hijo! ¡Agustín! Buen día, oficial. ¿Alguna novedad sobre mi hijo? La culpa es suya. Ustedes son una mentira. No buscaron nada. Y vos siempre llorando. Lo único que haces es llorar. Pero me estás jodiendo. Es mi hijo también. ¿Y dónde estabas cuando yo hice la denuncia? Cuando yo lo buscaba. Sabías que no podía. Sabías que no podía estar. Me dejaste solo. Nunca podés estar. Nunca. Y ustedes son una mentira. Una mierda. Por favor, señor. ¡Una mierda! Mi hijo está ahí por culpa de ustedes. Señor, por favor. Acompáñenme. Por favor, acompáñenme. ¿Y qué más te vino? Te lo dejaste solo. ¿Cuándo termino hoy? Sí, te estoy esperando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!